El título que pongo es un poco ya para traer conclusiones de los hechos y para mí todo este fenómeno de bancos de agua simplemente es una admisión tanto en la cara de que la gobernanza del agua tiene unos graves problemas, entonces como tenemos unos problemas a ver se los resuelvo en mercado. Para no repetir mucho, aparte de las cosas que ya David ha mencionado, en la legislación o en el discurso del diseño político, en el discurso normativo español hay una cosa que en otros países igual no tienen coraje de poner y es que los bancos de agua sirven para la protección del medio ambiente. Entonces el objetivo de instituir un banco de agua también es para reducir la presión sobre recursos sobreexplotados en términos de cantidad pero también de proteger recursos ya degradados a nivel de calidad. Y aparte de los otros elementos que ya habéis visto, hay también posiciones más moderadas que van un poco más allá nada de decir solamente hay que asignar los recursos ahí donde más valor añadido o donde más productividad tienen, hay también gente que va un poco buscando más argumentos y se llega a hablar de que es una herramienta útil para transitar desde un modelo de gestión de la oferta, que es el clásico modelo que conocemos, hacia modelos de gestión de la demanda, que es también una dialéctica directiva marco del agua. Entonces esto podría ser una herramienta de transición y también que gracias a la institución de un mercado seríamos capaces de hacer emerger lo que son la composición de costes que forman el precio que la gente estaría dispuesta a pagar para el agua. Entonces también sería una herramienta para el principio de recuperación de costes que propone la directiva marco de aguas. Entonces el segundo slide para mí son los objetivos reales de para qué España está empujando mucho para esta herramienta y es que realmente no tiene alguna capacidad de gobernanza sobre el agua, se le escapa por las manos, por todas partes. Hay un montón de conflictos políticos, entonces dar una parvencia de objetividad y la dura ley del mercado, la economía nos ayudará para dejar un poco más al lado los problemas reales políticos que se dan. Otra cosa, en las otras presentaciones se ha hablado mucho que es necesario tener una infraestructura para poder comercializar el agua. También para nosotros el comercio del agua es una manera de financiar aquellas infraestructuras que no tienen ninguna viabilidad económica porque son infraestructuras faraónicas con costes de amortiguación muy altos. La gente, no siempre la capacidad de pago, por ejemplo, de un regadío es muy baja, entonces tienes que buscar tus clientes para que alguien te compre el agua para que puedas salir de tu deuda. También hay pura y dura especulación y capitalización del agua. En la legislación española el agua se considera un bien público, lo que se otorga es una concesión gratuita para que tú puedas utilizarla y entonces destinarla a unos servicios. Pero claro, cuando este permiso te dura 75 años y es prolongable, entonces digamos que es tuya. Es una capitalización ya dentro de la normativa y la gente lo percibe así. La gente que habla de sus derechos de agua habla como de una propiedad. Y claro, todos estos mecanismos de comercio consolidan un sistema de lucha para el control de unos sectores sobre otros. Ok, aquí voy muy rápida, hay mucha evolución en la normativa española para acoger y promocionar mercados del agua. No voy a entrar muy en detalle, pero sí que es interesante que la mayor parte de transacciones reales en España se han realizado entre 2005 y 2008, momento en que se ha ampliado el abanico de posibilidades. Se han limitado las restricciones al comercio un poco y también la administración pública ha introducido mecanismos para poder hacer adquisición directa de recursos en nombre del buen estado ecológico de las masas de agua naturalmente y otras argumentaciones. Última cosa, sí que en este íter normativo creo interesante remarcar que se han introducido también los recursos no convencionales. Significa agua que sale de las depuradoras o agua desalada. Estamos frente a una situación en que no hay ni una gota de agua real que posiblemente el estado pueda otorgar a nadie. Estamos completamente con más derechos del agua que existe. Entonces, ¿qué pasa con la agua reutilizada y con la desalada? ¿Qué marco normativo tendrán? Entonces, para poder también insertar estos recursos dentro de este mismo sistema, pues la legislación muy recientemente ha sido adecuada. Ok. Hay mercados formales, esto que os decía, en que la administración adquiere de una forma permanente, y hay mercados temporales. Agua subterránea siempre ha sido bajo derecho privado, entonces de esto no podemos saber nada. Hay muchos mercados informales, muchos más que los formales, y que algunos sí que se conocen, muchos son transacciones privadas de que nadie sabrá nunca nada, y la mayoría está fuera de cualquier marco normativo. Hay otras formas más, como claramente la compra-venta de tierra en lugar estratégico, donde haya asociado la tierra unos derechos de uso de agua, o donde esta tierra, como han dicho antes los compañeros, tenga un valor en el mantenimiento del ciclo del agua. Puedes también comprar y vender el derecho a la opción de utilizarlo, independientemente si luego se realiza o no esta operación, y luego hay muchos, es el mercado más flórido efectivamente, el comercio de agua de papel, o sea, agua que no existe, pero que existe en el papel como derecho potencial. ¿Qué se vende? Eso que os decía, derechos de uso de agua, pero puede ser de diferentes niveles localmente, entre la misma comunidad de regantes, o dentro de la misma cuenca, y luego como la bonita imagen que tenía David, entre cuencas diferentes con estas autopistas de agua que tanto les gusta en España. Un comentario sobre esto, un tema interesante, es estudiar cómo se definirán cuáles son los caudales que se pueden negociar, ¿no? Porque, claro, un agua tiene una función y también unos efectos locales donde está. Si tú usas el agua en un lugar, esto tiene una interacción con el exterior. Si esto se hace mal, pasa como en una banca o en un comercio que se ha hecho, donde se han comercializado entre las cabeceras de un río y otro, y cientos de kilómetros de río se han quedado secos. Entonces, también se está hablando mucho de cómo legislar esto. Claro, luego hay muchos otros tipos de maneras de tener el agua, y pues aquí también las externalidades, o sea, se comercia también entre diferentes calidad de agua o derechos a contaminación. Ok, ¿quién comercia? Ya lo ha introducido David, pero quisiera remarcar que en España también hay un papel muy grande de actores privados involucrados en los servicios de agua, que pueden ser del asesimiento urbano, pero de agricultura o del sector energético también. Hay muchas formas, también como que van debajo de cooperativas, pero en realidad también pueden ser simplemente empresas. Aquí un poco un mapa de los más famosos casos de comercialización de bancos de agua, y en este mapa se mezclan, se ponen al mismo nivel intercambios entre privados, entre asociaciones, entre cuencas, hay diferentes situaciones aquí. Es simpático saber que solo de estos más o menos tenemos información, un poco de números, no os voy a decir, pero son muchos millones de euros que se van por arriba para abajo, muy poco caudal en realidad, muy pocos metros cúbicos, pero la cosa más grande es que nadie sabe nada. Aquí realmente, si vas a ver, la documentación es casi cero, los casos que se estudian son siempre los mismos y aquí nadie sabe nada de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque España a nivel europeo está empujando esta movida muchísimo, está dando un empujón a que entre en una nueva jurisprudencia del agua, también porque el sueño del nuevo Plan Hidrológico Nacional Español, donde todos los diferentes planes de cuenca tendrán una conexión cósmica, todos estos sueños de grandes infraestructuras, interconexión y comercio, no pueden funcionar sin bancos de agua, porque si no, las cuentas no les saldrán nunca. Y, claro, también a nivel político es para esconder un poco que la planificación no está funcionando, ya lo dije. Para, voy adelante, me voy a concentrar un poco más sobre qué ha pasado hasta ahora, qué resultados tenemos, para que todas estas cosas que nos estamos diciendo en términos teóricos, pues se quedan un poco con los pies en el suelo. Entonces, acojo tres cosas. Una, se ha dicho que los bancos de agua pueden ayudar para la protección del medio ambiente. Fantástico caso del Acuífero 23, del Alto Guadiana. Se llama Las Tablas de Dambiel. Es un lugar precioso, un lugar de wetlands, de zona humida, muy rica en el centro de España. ¿Qué se hizo? Se hizo un banco de agua para que la administración pudiera volver a rescatar permisos de explotación del acuífero y de esta manera reducir la presión sobre el recurso. Simpáticamente lo que ha pasado es que se han comprado derechos de agua a la gente que no estaba regando de todas maneras. Así que han comprado agua de papel. Otra gente estaba en público dominio hidráulico. Entonces, el agua ya era estatal. Entonces, han comprado su propia agua. Y en otros sitios, la otra cosa simpática es que la mayoría de compraventas han tenido lugar en zonas que hidrogeológicamente no eran las prioritarias. O sea, tú querías comprar en un lugar donde tiene un máximo efecto, que si dejas de coger el agua, pues el acuífero se recupere. No, no. Se ha comprado en todas otras zonas, con lo cual no ha tenido ningún efecto. Además, no había control y la gente ha seguido regando igual. Entonces, nuestros compañeros han hecho unos estudios y os puedo resumir que la realidad es peor que la ficción porque el plan era que con los 66 millones de euros que tanto se necesita para otras cosas, se tenían que liberar 13 hectómetros cúbicos y en realidad lo que se ha hecho es legalizar usuarios que estaban usando el agua sin ningún permiso, 100% de pozos ilegales, y que en la práctica finalmente se ha rescatado un hectómetro cúbico. Creo que es un poco caro. Después, tenemos muchas informaciones sobre este grande mito que estos bancos sean eficientes a nivel económico, que teníamos que recuperar los costes, teníamos que hacer un montón de cosas. Ok. Eficiencia del mercado. Os puedo poner el ejemplo del transvase Tajo Segura, uno de estos tubos que ha enseñado David, donde normalmente la tarifa para acceder al agua del transvase es 0,2 centavos, en los contratos de sesión que se han realizado con esa agua se llegaba alrededor de 0,24, y tenemos la documentación de este estudio que dice que en los mercados informales, ahí, para allá, ha habido disponibilidad a pagar por cada metro cúbico hasta 60 centavos. Entonces, esta es gente que dice que el agua desalada es de más lo cara, que costa 0,4. Entonces, el mercado no está poniendo de relieve el real precio del agua. Se está especulando de manera loca. Y además, todo esto con dinero público, naturalmente. También, para fomentar un instrumento que pocos están usando, porque hay pocos intercambios, lo que hace el Estado es ayudar bonificando lo que son los costes normales financieros de uso de la infraestructura de transporte. Entonces, normalmente, estos 0,12 corresponden al uso de la infraestructura, costes de operación y mantenimiento, un poco de energía, para aquí y para allá, para poder tener el agua por el tubo. Pues, como estamos haciendo una herramienta novedosa que revela el coste ambiental y el coste de oportunidad del agua, quitamos de medio los costes financieros de toda la vida. El precio máximo que se puede hacer se determina sobre el lucro cesante. Pues, hemos visto gente comerciar el agua desde un arrozal, que normalmente tiene como lucro 0,4 euros, 0,4 centamos de euro por metro cúbico de agua invertido en el arroz, declarar que su lucro cesante, todo lo que no ganarán porque renuncian a este metro cúbico, es 0,27, estamos hablando de más de 4.000 veces más. Entonces, todo está desviado. Para no hablar que las cuentas se hacen solo entre los dos que negocian, y nunca se habla de los efectos sobre terceros, sobre los costes ambientales o sobre otras consecuencias, estas cuentas nunca se ponen de releve. Y luego, un caso que a mí me es muy cercano, que son los mercados ficticios. En teoría, estos mercados servían para asignar recursos donde mejor están. Pues, los acuerdos más grandes que se han hecho son entre las mismas entidades. Esa Almanzora S.A. son unos productores de ortofrutícola de Murcia, que han comprado y vendido dentro de la misma empresa, para ver un poco, ¿no? Los costes de transacción, de instituir una negociación, siempre están a cargo del público. Entonces, si tú quieres tener agua de un lugar a otro, aunque ya es tuya, ¿por qué no hacer un banco? Que así la transacción lo paga el público. Otro caso muy cercano es, claro, Agbar Sués, entre un canal de regadío y el abastecimiento de Barcelona. No entro ahí porque podría hablar dos horas. Después, gran argumento, flexibilidad de la gobernanza, ¿no? Que gracias al mercado yo puedo asignar mejor los recursos porque están vinculados a este marco normativo tan de propiedad, tan sólido que siempre hemos tenido, pues para romper esto, como no puedo cambiar la ley, entonces hacemos un mercado. Ok, ¿por qué no podemos cambiar la ley? Estamos cambiando un montón de leyes. Y además, es que es masoquismo puro. Como digo aquí, institutional masoquismo puro. ¿Por qué? Todo el rato se están poniendo en la condición en que el problema al cual el mercado tiene que dar solución es peor, se lo hacen ellos mismos. En el plan ideológico del Ebro, sobre los 950.000 hectáreas de regadío que ya existen sobre un río sobreexplotado, se están planificando para 2013-2015 450.000 hectáreas más. Así que tendremos muchísima agua de papel para poder decir, sí, sí, te la dejo mi concesión, tanto no hay agua. O, por ejemplo, dar contractos de privatización como lo de Barcelona, que para 50 años doy a Akbar la posibilidad de explotar los recursos, las fuentes estratégicas para el abastecimiento de toda la región. En el contrato están escritos los hectómetros cúbicos en cada momento del año y cuándo y cómo los pueden coger. Pues yo te regalo esto. Muy bien, si quieres cambiar algo, te estás ligando las manos. Así adelante. También en el trasvase Tajo Segura, los acuerdos que el mismo gobierno hace con los usuarios son alucinantes. Están fuera de cualquier marco de ley. Además, en el caso del Tajo Segura, estamos fuera de la misma ley. El gobierno hace unos acuerdos en paralelo a la Directiva Marco de Agua, a su propia ley de agua, pensando que el Plan Hidrológico Nacional ya lo arreglará. Mientras tanto se crean estas burbujas, pensamos a un mercado de agua como buena solución para un problema crónico en España. Conclusión. Y ya acabo. Para mí, la idea de alocar o de intercambiar usos de agua no es diabólica de por sí. Si estamos hablando de dos regantes del mismo entorno, sin intercambio de dinero se puede hacer y tradicionalmente en algunos lugares siempre se ha hecho oye tío, que yo este año no, hazlo tú el año que viene, pues me das otra cosa. Esto no estamos hablando de esto. Esto sería reasignación dentro a un marco socio-ecológicamente responsable. No estamos hablando de esto. Estamos hablando del desarrollo de una normativa que intenta quitar la responsabilidad política para el bienestar común en la gestión del agua. Entonces, ¿dónde vamos? Pues, primero, para el caso español mi propuesta es existe un programa de revisión de las concesiones de derecho a uso al agua. Este programa es ridículo. Se han hecho en 10 años 500.000 revisiones. Es nada. Tenemos millones de concesiones. Y digo entonces, cada contrato que se revise una cláusula para interés general. Claro, tú puedes usar el agua, pero que las condiciones nunca sean sopra al interés general, que se prevea que en caso de necesidad se pueda usar sin tener que comerciar nada. Luego, que lo más importante es la relación humana y el conocimiento de la gente que usa la misma fuente y de cómo existe esta fuente. Entonces, es la gente que se tiene que poner de acuerdo cómo poder maximizar en un óptimo socio-ecológico el uso del agua en un determinado lugar. Y luego, ¿por qué no experimentamos este tipo de iniciativas a nivel muy local? Porque interconectadas pueden tener sentido. Y yo creo que más que estar ahí, o en paralelo a todo lo que es nuestra labor de incidencia política, necesitamos enfrentarnos al problema real de contaminación y sobreexplotación y mala gestión del agua, haciendo unos ejemplos muy concretos con la gente, hablando de las cosas. Y... Let's go exploring.